Esta vez nos queremos traer un producto que ya habréis visto en alguno de nuestros documentales y en algunos pequeños vídeos de YouTube, que es las raciones de Tactical Food Pack. Tenemos dos cajas, son cajas de una semana, entonces nosotros en algunos otros vídeos habéis visto los packs de día, que te vienen dos comidas y algún tipo de complemento. En este caso son para una semana en concreto. Entonces, esto es muy bueno, ¿por qué? Porque tiene un gran valor nutricional y segundo, porque es comida deshidratada, por lo cual pesa poquísimo. Barritas energéticas o raciones deshidratadas, en este caso son comidas ya hechas que deshidratan. O sea, que quieras o no, tienen toda su salsita y tienen todos los nutrientes que tienen esos alimentos. O sea, no está procesado de alguna manera. Es una sopa o si es una comida sólida que simplemente quieres hidratarla. En este caso esto es sopa, entonces siempre te dice 400 mililitros más o menos. Y en el caso de una comida normal te pide 250 mililitros. Entonces, como veis, el uso de agua es mínimo y te aseguras de que vas a tener una muy buena comida. Nos compensa mucho más hacer el aprovisionamiento en cajas. ¿Por qué? Porque así tenemos una grandísima variedad y así nuestros chicos pueden elegir exactamente lo que quieren. Y además no solamente te llevas comida, sino que encima la disfrutas, que eso es muy importante. Y esta es la joya de la corona. Porque también te vienen raciones, no solamente raciones tácticas de comida, sino también te vienen elementos que te pueden servir para tu supervivencia. Como pueden ser lo que serían unas tabletas para la purificación de agua, elementos para hacer fuego, como pueden ser cerillas o algunas otras cosas como yescas y demás. Y elementos para comer, como pueden ser cucharas, calentadores y cosas así. En este caso, sobre todo también lo dice el nombre, Tactical Food Pack, es un tipo de alimento táctico, quieras o no. O sea, se amolda a tus necesidades.